La cajita feliz de McDonald's En el rock show Y antes de que lo vean Vamos a ver la cajita feliz Ahí vemos a los dos Minions Con Gru y Agnes Happy tomándose una selfie Illumination presenta Mi villano favorito 3 Solo en cines Los Minions La Mac Play Escanea el juguete Descarga la aplicación en tu celular o tablet Consíguelo en el App Store Aplicación de Android en Google Play Sabías que existen bananas en otros colores Incluyendo rojo No te olvides de comer fruta y vegetales Todos los días Los dos Happy con la banana Ahora el juguete Y el que elegí es Minion Levanta pesas Las instrucciones del juguete Ahora lo abriré Aquí está el Minion Levanta pesas Su tatuaje Su tatuaje Está pintada Está pintada de amarillo Un poco En su traje Del Minion Y también De su diente Medio No Y ya está. Bien, ese es el juguete que está del McDonald's Con la película Mi Villano Favorito 3 Este es el que más me gustó Muy bien, ya se está terminando el video Comenten, suscríbanse a mi canal Denle me gusta Adiós, hasta la próxima